Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, hoy con Gotham, la quinta temporada del capítulo 2 que se llama Trespassers, como traspasadores. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers terminen el video ya. Bueno, se divide en varias partes este capítulo, como en el capítulo pasado un niño llega a la comisaría diciendo de que necesita que ayuden a sus amigos que lo están agarrando, unas personas para hacer un trabajo, una cosa horrible y que les pueden hacer daño porque él escapó y todo esto, entonces Jim quiere ir a buscarlo, pero resulta que él está, tiene que pasar la parte de la sección de las sirenas donde está Barbara y después tiene que adentrarse en otra parte, entonces necesita un vehículo y se lo tiene que pedir a ella, entonces va donde ella, ella le dice que lo que hay que hacer es matar al pingüino, que qué es lo que hace aquí, que no sé qué, que todo eso, pero bueno al final efectivamente se lo presta, va él con Harvey y con otros policías, se enfrenta con los tipos que tienen a los muchachos y los logra sacar prácticamente a todos en unos camiones que ha dado Barbara y los mete ahí, se queda al final solamente con un muchacho más grande y dos niños que se habían quedado rezagados y se queda con ellos y entonces tienen que huir y empiezan a huir como locos por todos lados y llegan y se meten en una casa, en la casa había también un niñito que le dice, sí es que hay una mujer que me hace llamar la madre, así mother, pero sí métanse por aquí y escóndense y entonces cuando los mete ahí a Jimmy y a Harvey, el niño mismo tranca la puerta y dice no se preocupen, la luz los va a dormir y entonces no va a pasar nada, efectivamente empieza una luz así toda astroboscópica horrible y ellos se empiezan a sentir mal, pero entonces Jim rompe una ventana, la cosa se mejora, se quita lo de la luz, pelean con la vieja loca que parece una bruja y salen huyendo y huyen de donde están ellos, después al final cuando vuelven otra vez los mismos tipos que lo agarraron, que habían agarrado los muchachos, ellos están a punto de perder, están a punto de que maten a Jim, pero entonces llega Bárbara como loca disparando y mata al tipo y mata a todos, no sé qué, uno iba a atacar a Bárbara y él lo disparó y dice, ah guau, no sé qué, tu última bala por mí, no sé qué, bueno, ahora sí tenemos que ir a atacar al pingüino. Por otro lado sale la parte del acertijo que en el capítulo pasado él se había levantado y no recordaba nada de lo que había pasado, o sea como que su otra personalidad estaba tomando el control, entonces aquí se levanta y está todo amarrado con unas cadenas y un candado y todo eso, y dice, ah guau, funcionó, qué bueno, se libera el mismo, se va como que a lavar la cara, a cepillar, y entonces hay un tipo amarrado y todo ensangrentado de una cosa en la bañera, le dice, no, no puede ser, no puede ser que sea, que sea de verdad, no sé qué, entonces le pregunta, qué haces aquí, qué, tú no te acuerdas de tú, me golpeaste, dice, sí, en serio, ¿y cómo actuaba yo? Entonces le pide toda la descripción, ¿en qué te pedí? No, te voy a decir, entonces vamos a tener que volver a hacer esto, ¿esto puede ser? Entonces le vuelve a caer a golpes y no sé qué, toda una cosa así horrible, y entonces al final le dice que es que había ido a la guarida de tal persona, y entonces van para allá, y cuando van para allá hay un poco de tipos muertos, dice, esto le dices tú, y dice, la verdad es que no me acuerdo, y entonces, y eso, entonces se ve un mensaje como en graffiti que dice, the penguin was here, el pingüino estuvo aquí, y entonces le dice, yo lo dudo, entonces bueno, no sabemos al final si fue el pingüino o fue él, imaginamos que fue él, pero no estamos seguros, y por otro lado es la parte de Bruce buscando a la que llaman la witch, la bruja, que se supone que iba a ayudar a Selena, y entonces llega a un lugar y le dice, sí, nosotros la tenemos atrapada porque ella maneja las plantas, y así ha sido horrible, entonces efectivamente se ve un poco de gente muerta por las plantas, todas las plantas metidas por la cara, toda la cosa ha sido horrible, no, pero yo necesito cinco minutos de hablar con ella, no, 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 porque nosotros ya le echamos sal a las cosas estas, contaminamos el agua, hicimos todo eso para que entonces ella no pudiera controlar a las plantas, y la vamos a matar, la vamos a llenar de fuego, y le dice, no, pero deme mis cinco minutos, entonces bueno, él va para allá a hablar con ella, y era evidentemente Poison Ivy, y entonces ella le dice que ella no fue, que es el parque, que el parque habla, que las plantas hablan y eso, y que cuando ellos vinieron a atacarlo, ellos se vengan de esos hombres y no sé qué, y tal, las plantas, y entonces le dice, oye, pero es que necesito tu ayuda, porque me dijeron que tú podías ayudar a mi amigo, o no sé qué, y al principio uno le dice quién es, y después le dice que es Selina, y con todo eso ella dice, bueno, pues bien hecho, porque ella fue la que destruyó el último pozo de Lázaro, así que no, no sé qué, y dice, no, vale, yo no puedo creer que tú pienses esto y tal, bueno, cuando la libera, todos se quejan de que no, porque la sacaste, no sé qué, y ella viene y los mata a todos, y entonces le dice, pero no los tenías que matar, le dice, sí, sí, lo disfruté, lo quería, y al final amenaza con matarlo a él, pero no lo mata, entonces le dice, bueno, vamos a llegar a este acuerdo, me vas a dejar tranquila, si yo te doy la semilla que le puede devolver la salud y reconstruir la espina dorsal a Selina, y efectivamente le da como una semilla y toda fea, se la dan a Selina, Selina se la toma, dice, bueno, todavía estoy aquí, no sé qué, habla un ratico, y en eso le empieza a dar como una convulsión, una cosa horrible, que tiene fiebre, que una cosa horrorosa, va el doctor a revisarlo, tal, y qué sé yo, y al rato le dice, oye, pero esto fue increíble, estaba malísimo, pero ahora está muy bien, y se está recuperando, ah, qué bueno, y tal, entonces va Bruce para allá, y no la ve, y entonces se asoma por la ventana, ¿dónde está Italin? Eso aparece ella por detrás, está caminando, y dice, mira, wow, está caminando, es un milagro, y entonces le dice, sí, es increíble, ¿cómo te sientes? Mejor, incluso mejor que antes, le dice ella, y entonces se ve como está, Poison Ivy le había dicho que eso la iba a cambiar a ella para siempre, y entonces se ve, cuando ellos se abrazan, de que a ella le cambian los ojos, y se le ponen como un gato, precisamente, pero bueno, vamos a ver qué pasa, dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo, de qué serie quieren que les comente, dejen su like y suscríbanse, hasta luego.